Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a una canción que sacó Patti Cantu que se llama Tal Vez, que bueno debo admitir no sé nada, me lo recomendó youtube así que por eso estoy aquí y nada por el que no sé nada vamos a ver qué nos trajo, ya de una, no perdamos más tiempo. Uy, un poco siniestro al principio. Sí, este outfit, sí. Yo canto contigo si quieres chica. Lo... Lo... Ok. Ok. Uh. Yes, vaya para adelante chica. Uh, qué bonito sonido. Todo, una sola toma. Uh. 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 Ahora solo voy para adelante Dijo que la vida elijo por mí Tal vez Si hubieras hablado antes Tal vez Seguiré contando todo por ti Chabe Ahora solo voy para adelante Ajá Aja Ya ¿Qué haces ese cabello? Cada vez está más libre, ¿verdad? Mírala ¡Uy! ¡My goodness! Ok, Patti está libre de esa relación tóxica, de esa relación donde no la valoraban. Este, qué bonito sonaba, obviamente, porque tiene una voz preciosa y es una canción bastante pegajosa, porque bueno, es pop, pero también me encantó que el video que se fue todo solo una toma, ella en esta casa, y cada vez como que se exactó, se liberaba más, pues, se quitaba la chaqueta, se quitaba los guantes, se quitaba el cabello, el vestido, todo, o sea, cada vez era como que deshaciéndose de las cosas que no necesitaba, por así decirlo, ¿no? Por eso el final, yo decía que cuando yo estaba bailando al final, para mí es como que, wow, se siente súper libre, eso es lo que es, como que es toda una transformación, se hizo de lo que la traía para abajo o algo así, pues, porque bueno, así también va la canción, ¿no? Que el chico como que quiere que me regrese con ella, y ella lo dice así como, tú no me supiste valorar hasta que me fui, entonces, no voy a regresar contigo, chico, estoy libre. Eso es lo que me dijo a mí, ella, yo lo vi, yo lo sentí, este, yo la apoyo, yo canto contigo, nadie quería, ella dijo ahí que no querían cantar con ella, yo canto contigo, chico. Que no, canto bien, así que no, no, no te vendría muy bien a la final, pero bueno, yo te apoyo ahí, te hago unas barritas atrás. Pero la verdad que empecina, sonó bastante chévere, es una canción, exacto, pop, divertida, a mí me gusta la música. Pero bueno, chicos, esta fue mi reacción a la nueva canción de Pati Cantor, que se llama Talvez, espero que les haya gustado, déjenme saber en los comentarios, a ustedes qué les pareció esta canción, qué les pareció el video, y si también piensan lo mismo que yo, que fue como una liberación, este, total, al final. Pero ahí también me pueden encontrar en estas redes sociales, y nos vemos en la próxima, ¡chao! ¡Gracias!